hola qué tal yo soy miguel y esto es escucha que te diga bueno pues hoy os voy a hablar de un tema bastante serio sí que padezco que es la agorafobia en principio la agorafobia dijéramos de que es un trastorno porque hay todavía hay mucha gente que bueno desgraciadamente mucha gente no padece y ahora hay hay gracias a dios mucha información yo lo sufrí desde que tengo pues desde los 23 años que dijéramos de que fue la primera vez que tuve un síntoma de agorafobia pero fue fue flojito fue algo puntual después ya se se me agudizó cuando tenía ahora unos 15 años aproximadamente 6 años arriba año abajo pues llevo estoy luchando como con esta enfermedad porque no es una enfermedad dijéramos de que la agorafobia porque claro yo al principio yo tenía estoy hablando de imaginaros no tantos años atrás entonces no había ningún no había forma de yo saber qué me estaba ocurriendo yo sinceramente yo pensaba que me estaba volviendo loco que lo que a mí me estaba pasando no era normal no era normal porque yo mismo no era no entendía no entendía el por qué no era capaz de hacer una serie de cosas que había hecho tantísimas tantísimas veces y vamos a salir con amigos donde los yo siempre lo he disfrutado yo he sido una persona que me ha gustado mucho ir a la playa y de viaje y de compra en fin había en mí una lucha interna porque no sabía que me que me estaba ocurriendo ni él sabía el por qué sinceramente yo llegué a pensar de que yo me estaba volviendo loco loco literalmente loco porque no no sabía decir me pasa esto o me pasa era un cúmulo de situaciones en las cuales yo no sabía que me estaba ocurriendo porque no era capaz de afrontar pero situaciones en aquel momento yo mismo me decía digo son situaciones ridículas y por poneros un ejemplo yo era incapaz de por ejemplo de de salir y ir a comprar el pan que tengo la panadería justo al lado entonces esto generó en mí mucha ansiedad lógicamente mucha ansiedad y una frustración tremenda 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 después yo intentaba hablar con con mi familiar y mis amigos y con mi pareja y veía de que no entendía porque claro lógicamente si yo no si yo personalmente yo no no era capaz de entenderlo pues claro yo sólo comentaba a ellos con la esperanza de que me dijeran bueno pues esto es esto esto es por esto esto y ellos no tampoco sabía porque os vengo os recuerdo de que hace 15 15 16 años que sufro la agorafobia entonces pues claro ahí yo sinceramente hubo un momento que quería que me que me volvía loco porque no entendía me flagelaba mucho yo me porque eso es algo muy común que los que padecemos la agorafobia me estáis entendiendo perfectamente de que somos nuestros peores enemigos porque al no entenderlo pues nos machacamos y diciendo pero por qué pero y esto por qué pues yo voy a hacer esto y intentamos y si eso está muy bien el intentar afrontarlo pero no no tenemos los recursos no tenemos los recursos necesarios para nosotros decir venga pues hago esto porque qué pasaba de que yo decía pues yo me venga pues voy a salir y llegó a un punto de que yo era de estar pensar el que iba a salir y empezaba ya el ataque de pánico que y empezaría con las taquicardias con con que me asfixiaba que la respiración que en definitiva la sensación de que me iba a dar un infarto que me iba a morir que me faltaba el aire era sinceramente una situación muy muy crítica y muy dramática para que lo está sufriendo no entonces gracias a ya con el tiempo lógicamente así que estuve aproximadamente un año en el cual no sabía que me ocurría no sabía que me estaba pasando no sabía el por qué no entendía nada no entendía nada perdona que veo un poquito de agua que eso no no sabía entender qué me pasaba que me estaba ocurriendo no lo vía lógico no era capaz de de comprender entonces así que estuve un año un año realmente mal hasta el punto de que no era capaz de salir a pasar mi portal o sea mi puerta de casa no podía abrirla y salir o sea llegó a un punto muy muy extremo entonces bueno pues a raíz de que yo ya veía que esto ya se ya se estaba convirtiendo en una tortura porque definitivamente no lo vives como tal no porque te limita a porque siempre empezaba con excusas empezaba con ay me ya los amigos hay miguel 20 a no sé qué no me duele la cabeza no me duele entonces claro ya era una situación que se me hacía a mí a mí personalmente insostenible no y claro no quería dar tampoco porque eso es una cosa que también suele ocurrir no quería hablarlo porque a mí a mí personalmente me daba vergüenza me daba vergüenza decir que yo era incapaz de salir de casa me daba y entonces qué pasaba de que me aislaba me aislaba me aislaba y esto no nos llevaba a nada bueno lógicamente entonces bueno pues ya como ya os comento al año fui a una psicóloga fui a una psicóloga entonces como como diciendo bueno a ver qué me dice sabe por dónde me sale y para mí fue una liberación fue una liberación en el sentido de que claro yo iba con que yo no sabía que me pasaba que yo estaba loco que lo mío no era normal y cuando yo fui a la psicóloga y empezó a hablar conmigo recuerdo de que me hizo un pequeño té de así de pequeñas cosillas no entonces cuando ella dijo de en su boca miguel tú lo que tienes ahora fobia para mí fue ya le habían puesto un nombre sabes ya no era ese bicho raro ya había un porqué ya ya tenía yo algo lo que haga agarrarme a decir ay dios mío no estoy loco no no sé no se explicaron porque la sensación fue de digo bueno ya va ahora que hay que hacer y ya me dio toda esa el saber que lo mío lo que estaba padeciendo era estaba diagnosticado dijéramos así que tenía sus pautas y tenía su para mí fue totalmente liberador y el poder decir pues lo que me pasa es esto y entonces bueno a partir de ahí lógicamente pues vamos a ponernos en marcha y vamos a empezar no claro yo cuando escuché ahora fobia ahora sigue un término que se escucha pero claro yo la primera vez que escuché ahora fobia dije yo no tengo miedo a las arañas particularmente vamos no me gusta pero no tengo miedo a las arañas porque claro yo en mi ignorancia porque me sonaba eso no entonces qué pasa de que ya os voy a ir diciendo un poquito más tengo aquí unas cuantas de chuleta que no quiero olvidarme de comentar pero el hablarlo con fundamentalmente hablarlo con vuestro médico de cabecera si tenéis la posibilidad de que poder ir a un psicólogo o un psiquiatra y que os vayan guiando porque todas las personas no no vivimos la agorafobia de la misma manera ni de la misma intensidad entonces yo puedo decir más o menos que hice que no hice pero esto me sirvió a mí concretamente no son unas pautas generales entonces yo os recomiendo de que por lo menos a la médica de cabecera que os vaya guiando y si hay ahora si hay muchas asociaciones buscarla por internet porque hay muchas asociaciones de agorafobia entonces si tenéis una si tenéis la suerte de que en vuestra ciudad hay alguna asociación ir ir porque es muy 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 importante el hecho de de no sentirnos aislado en el sentido no de aislado propiamente dicho de somos tenemos agorafobia y nos metemos en la habitación y no queremos salir no el poder poder hablar el verbalizarlo el ver que no pasa nada que vamos a ver que sí que es un te limita en mucha situación tu vida diaria que tenías atrás pero te van dando pautas para que tú vuelvas a ser por la persona que eres porque esto no deja de ser dijéramos una parte más yo como miguel yo tengo muchas facetas y una de ellas pues es la agorafobia bueno pero eso ya la agorafobia no es miguel agorafobia sabes ya no me condiciona si es cierto de que hay crisis motivadas a lo mejor por otras causas externas entonces siempre vamos a tener esa lucha interior y con la cual vamos a tener que batallar entonces esto de verdad que no quiero decir con ello de que sea algo crónico no ni muchísimo menos lo que sí es verdad de que tenemos que aprender una técnica y entonces una vez aprendidas las pondremos en práctica y será parte de nuestra vida no lo comentaba fundamental primero ir a un especialista ya sea el médico cabecera alguna asociación que gracias a dios ya existen y me consta de que muchas ciudades así o incluso en madrid creo que hay una asociación que incluso por teléfono pues claro cuando estamos en el estado árgido de la agorafobia yo por ejemplo a mí me costó horrores horrores y a la consulta de esta psicóloga me costó horrores ya sabéis de que los que sufrimos este trastorno dijéramos empezaba con la sudoración empezaba con la taquicardia y bueno se pasa cuando te entra el estado este de pánico porque hay que distinguir de que la agorafobia hay distintos grados no como ya dije antes entonces pues sobre todo tenemos muchísima ansiedad la ansiedad pues también nos da ese miedo no nos limita no perdemos fuerza es de nosotros mismos que no que la perdamos creemos que perdemos esa fuerza y no es así no es así la mente de verdad me he dado cuenta con en todos estos años que es sumamente importante cuidarla alimentarla y ejercitarla con esto no quiero decir de que porque esto no nos ocurre a personas determinadas puede ocurrirle a todo tipo de personas pero si es verdad de que a lo mejor hemos hemos no hemos centrado en en algunas cosas en particular y no nos hemos dado cuenta de que nuestra mente es tan sumamente poderosa que también hay que alimentarla hay que educarla y reeducarla y si se puede si se puede yo antes era siempre que decía de que las personas no cambiamos lógicamente no cambiamos en nuestra esencia pero si podemos tenemos a nuestro alcance muchos recursos con los cuales poder usar cuando tengamos una situación de ansiedad que en principio me estoy extendiendo muchísimo y no sé si pero es que quiero de que todo todo lo que os pueda ayudar porque sobre todo sé de que hay personas que me han dicho que están pasando por ellos y me veo en la necesidad de hablaros a vosotras y a vuestros familiares de que porque si nosotros no nos entendemos porque cuando estamos pasando tan mal no entendemos el por qué es muy complicado de que nuestro entorno lo entienda yo a mí me ha costado mucho hay gente que lo entienden hay gente que no son totalmente respetables vaya que yo entiendo de que una persona porque si tú dices tengo cáncer y todo el mundo es hay pobrecito hay que no es el hecho de hay pobrecito sino entienden una enfermedad grave o me he partido una pierna o me roto un brazo todo todo esas cosas físicas de lo entienden pero cuando ya empezamos con problemas así de actitudes de trastorno dijéramos así a nivel psicológico es un mundo que no todo el mundo entiende porque yo recuerdo que a mí me decía miguel venga ya hombre sal sal y yo decía claro a mí eso me creaba más ansiedad y claro que me veía en ocasiones hasta obligado y yo que no puedo que no puedo y se pasa muy mal porque yo leí en un libro ahora mismo no recuerdo porque desde ese entonces pues lógicamente he leído mucho el tema de la psicología es un mundo que me interesa de siempre me ha interesado pero a raíz de sufrir la agorafobia pues lógicamente era el medio que yo tenía de buscar información no entonces pues yo siempre ponía el ejemplo de ponía el ejemplo de una persona que tiene fiebre una persona que tiene fiebre no le dice anda no tenga fiebre venga no a que no se os ocurre decir eso pues entonces esto es exactamente lo mismo esto es exactamente lo mismo una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico no le puede decir venga no seas tonto no lo tenga porque es que no es algo que elegimos es algo que nos ha venido no buscado nos ha aparecido en nuestra vida y bueno entonces quiero dejar muy claro de que esto se cura no se cura como tal sabe siempre tenemos ahí que están luchando es un proceso de lucha y de superación tomarlos como por ejemplo no por sacar la parte positiva porque de todas las experiencias vitales tenemos que sacar la parte positiva y yo lo que he sacado de esto es que el afán que tenemos que superarnos día a día sea bien por la agorafobia sea bien por una enfermedad crónica sea bien por cualquier tipo de circunstancia en la vida no vamos a encontrar muchas situaciones que no son agradables entonces qué ocurre de que yo con el tema de la agorafobia pues aprendí a manejar situaciones no entonces eso me ha venido muy bien en otro tipo de situaciones nada que ver con la agorafobia entonces informar o leer mucho de psicología bueno yo digo las pautas que yo hice no fundamentalmente si tenéis la suerte de poder ir a una asociación porque ahí sí os van a dar las pautas personalizadas de cómo tenéis que que llevarlo porque en definitiva el miedo en verdad la agorafobia no deja de ser miedo al miedo es una cosa que no sabría explicarlo de mejor manera porque cuando sufrimos un ataque de pánico que cree sentimos que nos morimos porque parece de que todo no da vuelta empezamos con las palpitaciones con la sudoración extrema parece de que no la respiración súper agita y sinceramente es una sensación sumamente desagradable y sinceramente crees que te vas a morir cree que te vas a morir porque yo al menos así así lo viví y es muy 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 desagradable entonces qué pasa de que empezamos a evitar situaciones que podamos tener la sensación de que nos vuelva a repetir ese ataque de pánico entonces qué pasa de que vas empezando a a decir no a este sitio no porque puede darme esto y vas acortando cada vez más el cerco más el cerco más el cerco y hay casos de personas de que que son incapaces de salir su propia habitación sinceramente muy triste porque es un sufrimiento real y muy 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 frustrante mucho mucho muchísimo entonces claro yo yo por ejemplo lo que no entendía tampoco cuando lo de la agorafobia hay a los espacios abiertos porque claro ahora fobia no sé si viene del griego del latín ahora significa espacios abiertos y fobia es un miedo profundo y que la persona sufre a cualquier situación no entonces claro pues todo en espacios abiertos y en mi caso no se daba así porque yo por ejemplo las primeras veces ya que empecé a salir donde mejor me encontraba era la playa que espacio más abierto que a una playa así solitaria y yo ahí me sentía me relajaba me sentía súper bien súper bien entonces por eso no es solamente los espacios abiertos hay mucha es que dijéramos de que es un cúmulo de muchas fobias se van acumulando muchas fobias porque está la fobia social que también es la sensación la sensación de que tú no puedas huir que te empiezas a encontrar mal y que no puedas irte eso es una sensación extrañicia pero los que los padecéis me entenderéis entonces qué pasa de que empezamos a evitar a evitar reuniones familiares a ir al restaurante a ir a bares empezamos a y al final nos metemos en nuestro cascarón y es algo muy penoso pero que sinceramente se puede salir y de verdad os animo a que si no hay asociaciones y no podéis acudir a un psicólogo leer e informaros por internet que hay muchas asociaciones de que a lo mejor por vía skype pueden hacer el tratamiento que a mí mi psicóloga de ella hablar y yo verde que lo mío no era que me estaba volviendo loco que era algo me sentí tan liberado que me dio esa esa fuerza que creían no tener para ir poquito a poco porque las cosas en sí es verdad de que hay que hacer de poco a poco y y y y Gracias por ver el video.